Segundo Simposio Internacional del Lago Titicaca TDPS Promoviendo la participación integral de los actores técnicos y científicos vinculados al Lago Titicaca TDPS Participa del Segundo Simposio Internacional del Lago Titicaca TDPS El 7, 8 y 9 de marzo del 2013 Escuela de Postgrado Universidad Nacional del Altiplano Puno Perú Inscríbete en el portal www.simposioticaca.org Generando un espacio científico, técnico e investigativo para alcanzar una visión compartida y responsable entre Perú y Bolivia Segundo Simposio Internacional del Lago Titicaca TDPS Una responsabilidad compartida